Muy bien, vamos a dar inicio a nuestra clase Muy bien, vamos a dar inicio a nuestra clase Gracias por ver el video Estamos compartiendo lo que compete a la investigación y me parece que estamos sobre la parte de la investigación descriptiva Nosotros durante el desarrollo del curso pues vamos a ver varias pero en sí nos vamos a remitir a una como tal que va a ser la descriptiva que es lo que me interesa a mí en este caso trabajar con ustedes como tal Así que vamos a seguir avanzando y tenemos entonces nuestro tema Les decía, nosotros ya vimos entonces cómo se estructura de las partes de la investigación como tal pero vamos a continuar desarrollando el mismo entonces tenemos que la investigación puede darse en distintos niveles cuando nosotros hablamos de un nivel pues vamos a establecer la forma o profundidad que se pueda tener del trabajo Llámese forma a el tipo de investigación que nosotros vamos a realizar entonces puede ser investigación exploratoria es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto conocido o estudiado por lo que los resultados constituyen una visión aproximada de un objeto la exploratoria va a ser aquella que nos vaya a permitir en algún momento determinado pues medir, ¿verdad? un crecimiento, un movimiento, cuestiones como esa porque entonces viene y nos permite observar y explorar ¿verdad? en toda su capacidad dice las primeras investigaciones pueden ser por ejemplo el PIDA, o sea toda la evolución que se tuvo dice los estudios de la realidad virtual, entre otros pero a mí me interesa que nosotros nos centremos en la investigación descriptiva porque dice consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno o en un supuesto para establecer ¿verdad? la estructura, el comportamiento de lo mismo ¿qué pasa con una investigación descriptiva? entonces yo le voy a mostrar a usted ¿verdad? y le voy a decir bueno aquí está un crayón ¿verdad? es de color rosado, tiene punta gruesa, es triangular, tiene letras y empieza a decirle yo es de madera, etcétera o sea estoy describiendo los objetos y lo mismo pasa ¿verdad? nosotros describimos una situación y empezamos a investigar ¿verdad? o sea ¿por qué se da esa situación? ¿a quién nos afecta? ¿cómo se da? y otra vez volvemos a recaer en aquellos aspectos que nosotros vimos al inicio tener un tema, plantear un tema, exponer por qué es un tema justificarlo, por qué me va a servir, para qué me va a servir este cómo me va a servir pero basados en una situación descriptiva entonces dice los estudios descriptivos miden de forma independiente las variables aún cuando se formulen hipótesis las primeras aparecen anunciadas con los objetivos de investigación es decir, aquí tenemos que tener en este caso la situación muy clara y concreta si yo voy a establecer una investigación descriptiva pues tiene que concordar con mis objetivos se recuerdan que los objetivos son las acciones que yo voy a llevar a cabo entonces les decía analizar, describir, oígase bien describir, enlistar, etcétera entonces ya ahí va acorde a lo que yo voy a hacer y cada uno de estos elementos pues tiene que ir en esa concordancia de lo que nosotros vamos a hacer también cuando usted le dice a ver, usted describa a una persona me voy a decir, a ver, describame a mí entonces le va a decir este es morena este tiene el cabello entre este no es muy largo este tiene muchos lunares es bajita y etcétera usted puede buscar todas las opciones en mí o sea, me está describiendo este es el fin primordial yo le voy a decir a usted descríbame este libro y dígame qué es lo que usted observa en el libro y usted me va a decir tiene un árbol en la puntada tiene un color verde y usted va a empezar a establecer muchas situaciones pero usted está describiendo pero cuál es la función para qué lo describe por qué lo describe a quién lo describe cómo lo describe ¿verdad? cuáles son los objetivos la función la intención es todo relacionado a lo que nosotros ya debemos establecer acá dice análisis de la población estudiantil universitaria o sea, todos los universitarios entonces vean cómo nosotros vamos a desarrollar esta investigación puede ser una investigación explicativa se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el establecimiento de la relación de causa y efecto usted puede investigar ahorita ¿verdad? cómo surgió el coronavirus por qué surgió el coronavirus por qué aún se mantiene por qué no se ha ido etcétera ¿verdad? se va a explicar paso a paso todo lo que se ha desarrollado en este comentario el diseño de investigación pues no es más que establecer todo lo que nosotros queremos llevar a cabo y ya nosotros tenemos un índice ¿verdad? de una forma un este parámetro para poder llevar a cabo y sobre esos puntos es como nosotros lo vamos a desarrollar la investigación documental su nombre dice documentos documental es aquella que se basa en la obtención de análisis y datos provenientes de materiales impresos u otros tipos de documentos y eso es lo que regularmente hacemos nosotros en forma académica ¿verdad? investigamos siempre documentos estamos en ese orden de estar este buscando libros este revistas artículos entrevistas todo lo que nos pueda servir para nuestra información común la investigación de campo lamentablemente esa no creo que nos alcance el tiempo para poderla llevar a cabo pero está muy bonita porque la recolección de datos reales es decir usted va a un área y puede entrevistar a una persona puede este observar ¿verdad? si te va no sé si a la persona o a un hecho un fenómeno según lo que usted esté investigando ¿verdad? entonces esa es la investigación de campo usted tal vez ha escuchado cuando las personas le dicen a usted le puedo hacer una entrevista le puedo hacer una encuesta y usted dice sí bueno me podría llevar esta hojita ¿verdad? ya está llenando una encuesta un cuestionario entonces es acerca de un tema relacional investigación experimental esta investigación experimental es la más compleja porque en este caso pues definitivamente ¿verdad? vamos a llevar la verdad a cabo como su nombre lo dice manipulando una situación para experimentar de la misma ¿verdad? yo les voy a decir a ustedes bueno tomen este una un slide y estirémoslo ¿verdad? de qué consistencia tiene hasta dónde abarcas y te rompes y qué color tiene etcétera es algo muy vago lo que estoy diciendo en relación a la dimensión que tiene voy al hecho que usted ya lo está tocando lo está manipulando lo está observando ¿verdad? lo va a cortar lo va a volver a unir lo va a pegar lo va a colocar en agua caliente en agua fría para ver qué pasa o sea está experimentando eso es a lo que me refiero como tal y luego tenemos la población muestra dentro de esta población y muestra pues nosotros vamos a tener un universo ¿verdad? para poder establecerlo pero nosotros vamos a limitarnos porque no podemos o sea conocer a todos usted va a decir yo quiero saber qué pasó este en la pandemia con las personas pero qué personas todo el mundo no nos vamos a poder cubrirlo que el saltenango no nos podemos cubrirlo decir la zona uno no nos podemos cubrirla o sea tengo yo que observar que de una de un universo yo voy a tomar una muestra entonces esta muestra puede ser de cien personas yo voy a tomar a diez y las voy a comprender entre edades de no sé entre quince a dieciocho años por ejemplo ya estoy reduciendo ¿verdad? la muestra que sean solo hombres ya reduje la muestra ¿por qué? porque yo no puedo tomar en cuenta todo un universo entonces por eso se va a llamar muestra tenemos tipos de muestra puede ser probabilístico puede ser al azar simple cuando nosotros decimos probabilístico es que nosotros vamos a enfocarnos en algún elemento ¿verdad? muestra al azar cuando dicen usted vengan tres personas pero quienes no se quieran venir ¿verdad? tres por favor solo tres necesitan tres al azar está usted usted y usted vaya no hay tanta necesidad de ver ¿verdad? un muestra al azar sistemático es la selección podemos decir uno sí uno no uno sí uno no ¿verdad? porque entonces ya tengo un orden un muestreo estatificado sí entonces yo voy a decir solamente hombres o solo mujeres ¿verdad? solo niños entre edades de cinco años ah ya estoy estatificando ¿verdad? este un conglomerado de todos los que hay venga su puño y ya estuvo ahí no me interesa cuál ¿verdad? entonces eso es lo que nosotros vamos a conocer como una población y un muestreo como tal dentro de los mismos pues este vamos a encontrar algunos otros pero a nosotros nos va a interesar uno al azar porque no podemos estatificar ¿verdad? a nosotros nos interesa que nuestro nuestra investigación pues cumpla los requisitos que nosotros queremos como tal entonces no vamos a establecerlo dice un muestreo no probabilístico ah bueno entonces es uno causal es decir voy a elegir a las personas porque se me ocurrió ¿verdad? que ahorita puedo yo tomar a ellas entonces es accidental ¿verdad? no fue intencional no fue probabilístico ¿verdad? este ese muestreo intencional ah ahí sí hay intención de poder establecerlo entonces ahí es como nosotros vamos a establecer muestreo por cuotas pues vamos a establecer cinco grupos y de los cinco grupos a ver qué pasa ¿verdad? entonces ya ahí sí ya estamos nosotros este generando una intención como tal muy bien me voy a quedar hasta aquí siempre les he dicho que que por ejemplo nuestra clase es muy simple y se puede entender fácil de lo que nosotros estamos estableciendo lo difícil es llevarla a campo de poderla establecer ahí es donde encontramos una complicación pero en su momento yo no no lo genero llamémoslo así tan complejo porque nosotros pues ya vamos a ir apuntando esos elementos y ustedes van a poder así que deja este tiempo para dudas situaciones que puedan tener y vamos a seguir discutiendo y compartiendo el tema como tal los escucho de la